Llegará la hora de marcar, la hora de disfrutar y encarar el día domingo el torneo de lleno, ¿no? ¿Era inesperado, salvo para ustedes, para el resto, por ahí que al final se llevara esta copa? Sí, yo creo que no viste el marco, apuntaba todo para OCA. Gracias a Dios, como te digo, con lucha de puesto, logramos otra estrella para al final. Bueno, contóme las sensaciones de ir a festejar con tus amigos, con tus compañeros, en realidad al vestuario, de dar la vuelta olímpica. No, yo creo que una motivación más extra, esto nos ayuda a mirar el torneo que sí podemos levantar. Y bueno, agradecidos con Dios por esta felicidad que me da esta noche.